Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez. Es un gusto, es un privilegio para mí compartir con todos ustedes y traerles temas interesantes como el que vamos ahora a desglosar, las diversas generaciones. Con el invitado pastor Mario Giovanni Perello Egan, nació en el municipio de La Lima, Honduras. Está casado hace 39 años con tres hijos. Conoció al Señor a los 12 años en un campamento para jóvenes y sirve al Señor desde los 30 años. A los 35 años de edad fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo y en mayo del 2001, junto con su esposa e hijos, fundaron la iglesia Casa de Adoración, Un Nuevo Amanecer. Bienvenido hermano Giovanni. Qué bueno tenerlo en el programa nuevamente. Este es su casa. Es un gusto y la verdad que un honor, de veras, de compartir este espacio del programa. Hablando de la Biblia, de Dios, ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a dirigirnos a las diversas generaciones? Bueno, la palabra de Dios comienza hablando con generaciones. Desde el libro de Génesis, desde la creación, le dice a Adán y a Eva que se tienen que multiplicar y tener muchos hijos y llenar la tierra. Y continúa hablándole a personas claves como a Noé que preserve sus hijos para establecer una nueva temporada para la tierra después del diluvio y les enseña los principios divinos. Luego encontramos al famosísimo y muy querido Abraham o Abraham que también recibe la promesa de Dios, ¿Verdad? Que Dios le dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero comienza diciéndole y te bendeciré y serás bendición. Vamos a hablar un poquito sobre el por qué hubo un corto en lo que es una separación de un tiempo a otro. Vamos a hablar un poquito del diluvio o dirigirnos hacia esa etapa donde Dios quiso hacer un cambio total sobre la faz de la tierra y cómo ese tiempo se compara al tiempo que estamos viviendo ahora con esto de la pandemia. Creo que lo único que cambia es la tecnología, pero el pecado, la condición del hombre que le da la espalda a Dios es tremendo, ¿Verdad? Cómo se niega a Dios y cómo muchas personas en el planeta le dan la espalda, confían en la ciencia más que en Dios, aunque Dios le da la ciencia al hombre, pero el pecado y principalmente creo que lo más grueso del pecado es la desobediencia a Dios, el querer vivir en su propia voluntad y no queriendo agradar a Dios. El mundo le ha dado la espalda a Dios, ¿Verdad? Y las consecuencias pues son obvias, se ven, ¿Verdad? Podemos decir, bueno, esto se creó en un laboratorio, esto pasó así. Le podemos encontrar un sentido humano y lógico, pero nosotros los que confiamos en el Señor sabemos que nada va a suceder si Dios no lo permite. Y parte de esto que está pasando es indiscutiblemente los juicios que Dios habla en la Escritura, que habló Jesús, ¿Verdad? Que iban a haber plagas, iban a haber terremotos, toda clase de situaciones difíciles justo antes del fin. Es inevitable pensar que la venida del Señor realmente está muy cerca. Para la audiencia, para las personas que nos escuchan y nos ven, dirían, ok, ¿Cómo podemos mejorar lo que es la maldición para que entonces se manifieste la bendición de Dios? Con una sola palabra, así como con una palabra la maldición entró, con una palabra la bendición puede entrar. La maldición entró por la desobediencia, la bendición obviamente tendrá que entrar por la obediencia. Mire que segunda de Corintios 10, 6, dice que para castigar toda desobediencia se castiga cuando nuestra obediencia es perfecta. O sea, cuando habla de perfecto habla de madurez, ¿Verdad? La palabra perfecto significa en realidad madurez, ¿Verdad? Porque perfecto en el término que nosotros entendemos que no tiene ningún error, es el concepto humano, pero madurez, la obediencia con madurez, con conciencia, con un corazón lleno de gratitud a Dios. Ahí nosotros, en ese momento, nosotros podemos empezar a cambiar. Le voy a dar un pequeño ejemplito, un ejemplo muy, muy, que pasa en casi todas las casas. Dice que la palabra de Dios nos enseña que el primer mandamiento compromesa, un mandamiento es algo que tenemos que obedecer, pero el primero compromesa es honra a tu padre y a tu madre. Y es increíble que cada persona que honra a los padres en una familia, el hijo que más honra a los padres es el hijo más bendecido en todos los aspectos. Hemos visto a lo largo de los años ese ejemplo. La obediencia a Dios es el principio fundamental para cambiar la maldición en bendición. Esa es una forma de contrarrestar lo que es la maldición para que no entre a la vida de la persona en su diario vivir, en su comunión con sus padres, con los hermanos de la iglesia, con las personas que enfrenta día a día en todo lugar a donde visita, a donde trabaja y a donde se desarrolla. Es algo que debe de ser una manera de vivir, ¿verdad? Así como tenemos un orden para tomar los alimentos al día o para ir a nuestro trabajo, una disciplina, también debe de haber una disciplina para poder hacer esos cambios radicales en nuestra vida, que son importantes. Mire, andamos buscando la bendición quizás en formas equivocadas. El único que da la bendición perfecta, que no añade tristeza con ella, es Jehová Dios, nuestro Padre. No hay otra fuente de bendición. Es la única fuente de bendición. Es más, dice que toda buena dádiva y que todo regalo perfecto viene de parte de él. Él puede usar a cualquier persona, pero cualquier persona es simplemente un instrumento de Dios para bendecir nuestras vidas. Hermano Giovanni, he notado en este año pasado y ahora que estamos sobreviviendo y sobrepasando esta etapa de esta situación que todos hemos enfrentado, ha sido algo global, ha sido algo que el Señor pues ha permitido hasta cierto punto porque él no trae nada que nos haga daño ni que nos haga ningún mal, sino que hay mal sobre la faz de la tierra. Existe el mal. Entonces, nos hemos visto todos juntos, no importa a dónde vivas, en qué país te encuentres, en qué estatus económico pues vives, sino que ha sido algo que todo el mundo le ha afectado, pero con todo y eso vemos todavía muchas cosas que van contra la voluntad de Dios, tanto dentro del núcleo familiar con los hijos que fuera en el medio ambiente secular. Dios está afinándonos, está puliéndonos. Mire, si nosotros obedecemos a las autoridades establecidas y seguimos los lineamientos que se han dado para evitar ser contagiados, vamos a ser obedientes a las autoridades. El obedecer a las autoridades es obedecer a Dios. Si usamos la mascarilla, si usamos los gel y todo lo demás, si nos desinfectamos al entrar a la casa, si nos quitamos la ropa y los zapatos en el lugar adecuado, si hacemos el protocolo, es entrar en una disciplina en la que hemos sido indisciplinados, ¿verdad? O sea, antes no había ningún problema porque yo iba con gripe y contaminaba toda la casa de gripe. Sin embargo, ahora no es simplemente una gripe. Creo que dice la Biblia también que en Romanos 8, 28, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y tenemos que ser sabios y obedientes para entender que todo esto no es para mal para nosotros, es para bien, para disciplinarnos, para ordenarnos, para ser obedientes y agradar a Dios. Así es, hermano Giovanni, porque las malas decisiones pueden obstruir el plan de Dios para nosotros. Absolutamente. Tomamos la mala decisión de salir sin mascarilla, tomamos la mala decisión de hacer celebraciones en la casa con gente, aunque sea de la familia, pero que algunos son disciplinados y otros no, y entonces hacer cosas que están en este momento que no están permitidas hacer, ¿verdad? Yo creo que el mundo no debió haberse parado de hacer lo que hace todos los días. El mundo no debió haber padecido de una crisis económica por causa de la pandemia. Simplemente, si el mundo hubiese obedecido las reglas, todo hubiera seguido normal como se está tratando de hacer normal ahora, ¿verdad? Pero la obediencia hubiera traído, hubiera cortado esa mortandad, no hubiera habido tanta mortandad si hubiésemos sido obedientes. De entrada, no hubiese avanzado más el virus, se hubiera reducido cada vez más y se hubiera eliminado ya del planeta, con solo ser obedientes. Estoy totalmente de acuerdo, hermano Giovanni. Hay personas que nos estarán viendo y se preguntarán, bueno, yo, hermano Giovanni, estoy haciendo todo lo posible, pienso que estoy caminando con el Señor, pienso que estoy haciendo los pasos correctos, pero hablando de eso, siempre uno descubre cosas nuevas y hay cosas que todavía tenemos que consultar con el Señor, pero yo diría, ¿qué serían las claves o las instrucciones ideales que puede llevar el ser humano a tener una intimidad con el Señor al punto de que las decisiones que tome o va a tomar les van a servir de bendición y no de maldición? Bueno, es indiscutible la sabiduría de Dios al no dejarnos solos, nos dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es, dice que la Biblia que es nuestro ayudador, dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice que nos habla a nuestro interior para corregirnos, nos redargüe. Entonces, si aprovechásemos todo el potencial que tenemos dentro a través del Espíritu Santo, cada día nosotros podríamos salir direccionados por Dios. Mire, los hombres de Dios que tuvieron éxito, como Abraham, por ejemplo, que obtuvo una bendición que ha sido derramada de generación en generación, se habla de Abraham como el padre de la fe, se habla de Abraham como el patriarca, Abraham. Y es que Dios le dijo, andate de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, no a la tierra que conoces, no sabes a dónde vas, vas a ir solo en la dirección que yo te diga. Y, bueno, Abraham fue pulido en el camino, como todos nosotros. Se llevó a su papá y se llevó a Lot. Y mientras anduvo, bueno, luego murió su papá y luego se llevó a Lot, su sobrino. Pero Dios todavía no estaba obedeciendo. Él iba al lugar, pero todavía no estaba obedeciendo completamente. Llevaba a parte de su parentela. Cuando se separó con Lot, le vino la promesa del hijo, que era lo que él más anhelaba. Él no anhelaba tanto riquezas. Él anhelaba una generación que heredara la bendición que él había recibido de parte de Dios. Y cuando se separa de Lot, recibe la promesa, recibe la confirmación y luego nace Isaac. Unos pocos capítulos después nace Isaac. ¿Cuándo nace Isaac? Cuando es imposible, humanamente, científicamente, que una pareja de esa edad pueda tener hijos. Pero no lo hizo en las fuerzas de Abraham. Las hizo en las fuerzas de Dios, por el poder de Dios. ¿Y cómo activó el poder? Siendo obediente. Aquí nos vamos a meter un tema un poco más interesante con relación a la bendición y maldición. Porque él hizo lo que ya no estaba haciendo, porque ya no podía hacer. En lo que él era incapaz, por causa de la obediencia, él fue y se hizo capaz, engendró un hijo, donde tuvo la generación. Y mire qué interesante, porque cuando él podía, tuvo un hijo fuera de la voluntad de Dios. ¿Verdad? En lo cual le trajo problemas también. Pero luego él entendió todas estas cosas y cada día se fue alineando más. Nosotros entramos en un proceso. Jamás vamos a ser perfectamente obedientes. Obedientes totalmente. De alguna u otra manera vamos a pecar. Pero Dios sabe. Y por eso envió a su hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera? Que seamos humildes, que reconozcamos nuestras fallas, que vayamos delante de él y cortemos con esa maldición. Conocemos algunas cosas que hemos heredado de nuestros padres. ¿Verdad? Yo recuerdo, no sé si esto lo comenté la vez pasada, pero yo recuerdo que un día mi papá vino a mí y me dijo, mira hijo, yo tengo este problema, esta situación así. Y empezó a decirme una lista de cosas como que si él había anotado las debilidades mías. Y a mí me impactó. Yo creí que él me estaba confrontando a mí. Y después me dijo, hijo, y quiero cortar sobre ti todas estas maldiciones. Que han venido sobre mí porque no quiero que padezcas de ellas. Y oró por mí y quebrantó la maldición. Y sabe, cuando yo salí de ahí, salí tan descargado porque me sentía tan lleno de carga de pecado y me sentí liberado. Y fui inmediatamente, fui donde mi hijo mayor que tenía la edad para comprender ciertas cosas. Era un niño todavía. Pero pude hablar con él al nivel de él, ¿verdad? Y empezar a cortar sobre él. Y así iban avanzando las edades. Iba hablando con cada uno de ellos. Y mire qué interesante, porque nosotros sí podemos afectar nuestras generaciones anteriores. Y aún podemos afectar, miren, si entendemos el término de eternidad, que en eternidad no hay pasado ni hay presente, ni hay futuro. No hay pasado ni futuro. Y Dios es eterno y se mueve en la eternidad. Nosotros podemos, a través de la oración intercesora, afectar a nuestras generaciones pasadas, así como a nuestras generaciones venideras que aún, que todavía no han nacido. Tenemos ese poder porque dice también la Escritura que él nos creó a nosotros y que puso eternidad en nosotros en la iglesia. Así que es un poder tan grande que Dios nos ha dado a través de la oración y a través de la obediencia a él, a través de su palabra, para poder afectar a este mundo. Agradezco muchísimo, hermano Giovanni, su testimonio. Qué ejemplo tan digno. Todos debemos de hacer eso con nuestros hijos, con nuestros familiares o con alguna persona, porque no nos damos cuenta en el transcurso de la vida cómo afectamos a otros, sea positivo, sea negativo, donde puede entrar la maldición o puede entrar la bendición tanto para nuestras vidas como la vida del prójimo. si tomásemos conciencia de que cada una de nuestras acciones, buenas o malas, tendrá un efecto determinante en todas nuestras generaciones, en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, y así aún cuando yo ya no esté sobre la tierra, las decisiones que yo tomo ahora afectarán a mis generaciones. ¿verdad? Y bueno, yo creo que nos hacemos responsables de lo que escuchamos, así como de lo que hablamos, y es interesante que cada uno de los que escuche este, o vea este programa, se dé cuenta que es necesario que podamos ir y hablar con nuestros hijos y afectar a nuestras generaciones. Pero antes de eso, tenemos que ir delante del Señor para que el Señor, por el Espíritu Santo, nos muestre a cada uno de nosotros aquellas cosas que nosotros todavía no hemos visto. Sacarlas a luz, cortar el pecado, cancelarlo en nuestras vidas, en el poder del nombre del Señor Jesús, y vamos a apropiarnos de los beneficios de su sangre derramada a favor nuestra para que también afecte a todas nuestras generaciones en una bendición interminable. Hermano Giovanni, quiero aprovechar este momento para poder ser una voz y acompañar en lo que usted acaba de traer a nosotros a conciencia de que si eres cristiano o no eres cristiano y estás viendo el programa, qué importante dar estos pasos, ir al Señor, pedir perdón, pedir guía, recibir a Cristo si no lo has recibido, para poder tener esa interacción con el Espíritu Santo que mora en uno en ese momento, es el regalo más preciado, más bello que Dios nos da y poder traer bendición sobre la vida de uno y la vida de las personas que uno en el día o en la familia, en la semana, en los meses, los años, pues transita, conoce y puede hacer la diferencia. Yo quisiera en este momento que nos haga o nos pueda relatar un resumen de lo que hemos hoy aprendido de todo corazón, ha sido algo maravilloso y quisiera que incluyera una oración para las personas que nos están viendo y escuchando que puedan dar ese paso en el día de hoy con el Señor. Claro que sí. Bueno, soy bueno para hacer resúmenes. Tenemos la bendición y tenemos la maldición. Nosotros escogemos, dice la Escritura, o la bendición o la maldición. Y entonces yo decido tomar la bendición y agarro la bendición y me deshago de la maldición porque la única manera de adquirir la bendición es a través de la obediencia. Entonces decido ser obediente a Dios y ya me deshice de la maldición. Bien. Padre, te doy gracias por la bendición que tú me das en el poder de tu nombre para estar reunidos este día en este programa. Gracias por cada persona que lo está viendo, que lo está escuchando. Y yo estoy creyendo que por el Espíritu tu palabra llega al corazón, llega a cada vida y que son tocados por tu Espíritu Santo y que tienen un encuentro contigo y que comienzan a dar pasos acelerados para buscarte a ti de todo corazón. Yo declaro en el nombre de Jesús que su palabra poderosa toca vidas y cambia generaciones de maldición a bendición. Por tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Giovanni. Algunas breves palabras. Sí, muchísimas gracias por la bendición de invitarme nuevamente. Espero que las personas que escuchen este mensaje o lo vean puedan disfrutarlo. Acérquense a Dios. Búsquenle a Dios. Él está cercano, siempre Él no está lejos. No importa lo que hayas hecho, Él está esperándote. Siempre te está esperando. Así como el Padre esperó al Hijo Pródigo cada día hasta que el día llegó, salió y lo estaba esperando y lo encontró y se abrazaron, así está esperando el Padre que tú regreses a Él y abrazarte. Que Dios los bendiga mucho. Dios bendiga este programa que pueda ser abierto para todo el mundo, aún en los lugares que no está llegando, pueda llegar, aún pueda ser traducido a otros idiomas. Así que en el nombre de Jesús lo creo y lo declaro. Amén. Muchísimas gracias, hermano Giovanni, por esa gran enseñanza. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar este bello programa. Espero que siempre escojan la bendición y desechar la maldición. Síganos en nuestras redes sociales. Visiten nuestro sitio web en www.ovmradio.com para conocer más del pastor Mario Giovanni Perello Egan. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Impacto de Vida para ti, para mí, para todos. Bye, bye. Música 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 Gracias por ver el video.